Ya que no puedo decírtelo al oído Por la suerte cual que no sepa Quiero decir por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y ti me has ido Que pretendes mi amor que no te llega Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches dan tan larga Cuando en ti pienso Tú me haces falta Porque recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Que me hacen que olvide La triste historia de nuestro amor Tú me haces falta Porque las noches están tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Tanto el recuerdo Que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Que ya siempre olvide La triste historia de nuestro amor La triste historia de nuestro amor Que no puedo decirte Ya que no puedo decirte Lo haré oído Por la suerte Quiero separar Quiero decir por el medio De este canto Que no puedo seguir Sufriendo tanto Tú me haces falta Tal vez más que mi vida Y mi vida Y mi vida Y es tú Y me has ido Que pretendes Mi amor Que no digas Si en cambio Tú me pagas Con olvido Tú me haces falta Porque las noches Están largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Con el recuerdo Que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Que lo haré Que te asento Llega Después de Escobrar Tu amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.